hola qué tal amigos muy buenas noches hoy nos encontramos en la colonia obrera y ustedes se preguntarán qué hacemos aquí hoy les voy a explicar estamos en estos canales que están a mis espaldas que son canales fluviales y un seguidor nos mandó un mensaje a la página él nos comenta que trabaja de panadero y que él pasa en la madrugada por estas calles que están en la colonia obrera él dice que se escuchan algunas risas cuando él va pasando por la calle e incluso una vez se asomó y vio la cara de un niño como de un niño de pequeña estatura esta vez nos vamos a adentrar porque tal vez podemos encontrar algunos duendes o a ver qué es lo que podemos encontrar dentro del canal acompáñenos porque va a estar muy buena la aventura antes de poder entrar a los túneles vamos a entrevistar al señor américo hernández me dice que se llama él tiene una alcantarilla que conecta con lo que les acabamos mencionar anteriormente que son los canales fluviales este cuántos años tiene viviendo usted aquí más de 40 más de 40 años y usted acomodó todo ahí abajo sí pues bueno mucho antes la calle estaba abierta y todo eso no había pavimento ya después que se pavimentó y todo entubaron todo eso y aquí pues en realidad pasa el arroyo por abajo pero pues aquí es terreno particular más que el arroyo tiene que continuar los drenes fluviales que nombran pues tienen que dejar correr ok y ahí va toda la tubería por ahí va todo la tubería por abajo bueno este él nos ha dado permiso de entrar a su alcantarilla porque conecta aquí y después conecta con el canal fluvial son dos pisos entonces vamos a entrar por aquí y vamos a salir dos cuadras allá este vamos a tener dos tomas la primera toma va a ser con el teléfono y la segunda cámara va a ser mi hermano danny que es el que va a grabar toda la trayectoria de la calle y nos va a grabar como a una cuadra de distancia más o menos que donde está una alcantarilla un respiradero y por ahí lo vamos a ver así que vamos a continuar vamos a adentrarnos ay 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 está un poco reducido la entrada pero vamos a seguir avanzando a ver si me puede seguir sígueme vamos a caer sí sí lo tengo macizo como pueden apreciar amigos el eco el eco hace presencia porque porque son este son unos canales muy reducidos y hay que tener mucha maniobra con este ya sea pasar por abajo por arriba como quieras prácticamente estamos este atas estamos batallando bastante para poder pasar este vídeo la verdad va a estar muy muy bueno compartanlo hacia abajo aquí estamos por debajo de la casa todo esto que ustedes pueden apreciar es una casa aquí es una vivienda arriba ellos construyeron todo esto para poder dejar libre lo que es el canal fluvial porque corre como las casas hay hacia allá y hay por aquí pero por aquel lado es otra propiedad así que no nos podemos meter así que simplemente vamos a avanzar por ejemplo esta parte voy a tomar el teléfono para enfocar a mi compañero para que puedan apreciar como estamos adentrándonos esta más un poquito más libre aquí por aquí espérame hay que recalcar que por aquí entramos ok vamos a seguir caminando y mira quiero que grabes aquí tantito si se puede acercar por esta parte llegamos a otro domicilio este es otro domicilio podemos cruzar pero como ven vamos a hacer una toma rápida vamos acompáñenme rápido a ver si no nos metemos en problemas amigos si ok miren es lo que les decíamos en esta parte hay agua entonces por eso no nos vamos a meter por aquí porque hay bastantita agua y como ven no traemos botas para poderlos meter aquí es otra vivienda igual construyeron por arriba por encima de lo que es el canal fluvial y es lo que conecta con todas las casas ahorita vamos a continuar con el recorrido vamos a avanzar lo que vienen siendo dos cuadras más adelante casi casi arrastra ustedes lo van a poder apreciar ahorita en el video es un espacio muy reducido en el que tienes que ir caminando en cunclillas así o si ya muy cansado a gatas hay que recordar que son dos cuadras y vamos a ver que nos esperan dentro de ese túnel amigos estos túneles, estos canales de agua se encuentran en lo que es aquí en la colonia obrera de aquí de lo que es Tampico Tampico-Tamaulipas que más quisiéramos que la verdad estuviera así de alto que estuviera así de alto para poder andar un poquito menos cansados más cómodos menos cansados ahorita lo que vamos a hacer es tratar de entrar por eso por ese hueco que está ahí que ese nos lleva máximo unas cuatro o cinco cuadras así es y hay que recalcar que la verdad el señor nos comenta que el dueño de la vivienda que sí, que se han escuchado muchos ruidos y por lo regular se han visto muchos mapaches y pues otros animales salvajes que redondan aquí lo que es la colonia así que esperamos no encontrarnos nada grave ahí adentro no sabemos qué es lo que nos espera y vamos a empezar con el recorrido amigos vamos a empezar a avanzar con mucho cuidado lo bueno lo bueno de todo esto es que están limpios así que vamos a continuar y seguir avanzando hay que tener mucho cuidado porque hay algunas hay telarañas sí, hay telarañas prácticamente menos mira esto era una alcantarilla anteriormente mira sí, exacto mira, pero ahí se ve la tierra ya ves cómo estaba ok amigos vamos a avanzar vamos a tener que descansar por por ratos por ratos porque la verdad sí está muy ¿qué medirá? ¿medio metro? sí, yo digo que algunos algunos no sé este medio metro 50, 60 centímetros ¿qué escuchaste güey? atrás va ¿verdad? ¿noches? escuché como que como un tejido algo así como un paso unos pasos ok amigos sí sí güey sí, en la edad de agua ala bestia sí güey ok vamos a sentarnos un poco huele a popó no sé si pisé yo o tú este bueno hay que descansar un poco allá se alcanza a ver la cuadra allá se alcanza a ver la cuadra ahorita estamos abajo de la calle amigos estamos a media calle lo peor que puede pasar en este momento lo peor que puede pasar es que se escuchaste también tú lo peor que puede pasar es que se venga una lluvia una lluvia demasiado este fuerte inunde el canal y nos agarre debajo de aquí amigos eso es lo más este lo más o sea lo más este peligroso que puede pasar incluso el señor también nos comenta que ha visto que un avión vio un cocodrilo verdad un cocodrilo entonces es que aquí en Tampico los que siguen esta página y los que no son de aquí de lo que es la zona de aquí de Tampico Tamaulipas este ya los 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 cocodrilos aquí ya por donde quiera donde quiera salen la verdad lo que es la laguna del carpintero este ya se 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 o sea se salen por donde quiera los canales cuando se viene el agua las lluvias los arrastra la corriente y hay que tener mucho cuidado porque nos podemos encontrar algún algún cocodrilo alguna víbora incluso el señor nos dijo que pues mapaches y hay que reclutar que los mapaches a veces son un poco bravos y ahora ponerse en esta posición este en cunclillas defenderse es algo imposible está sentado está sentado alza tu mano y ya topas de volada o sea no ni alcanzas no no se alcanza a levantar por completo la mano porque ya empiezas a topar y miren si pueden apreciar ustedes a ver lo voy a hacer para acá miren si pueden apreciar aquí donde hay basura donde se queda cuando corre el agua o sea fíjate llega al tope prácticamente literalmente el agua se llena en el canalito este lo explico porque mira para que se quede atorada la basura a la bestia vamos a avanzar hay que tener mucho cuidado hay que decir alguien no te siguen no te siguen miren como vamos avanzando amigos un grito una disculpa si a veces el audio se escucha muy lejos o muy cercas lo que pasa es de que lo que pasa es de que como voy caminando casi a tres manos a dos pies y a una mano este es muy difícil desplazarme por aquí vamos a acabar todo vamos a salir a la calle vente Jerry sígueme ya me lo llegamos es que ya no puedo irme a tres manos güey no te cansas más por el teléfono mira llegamos aquí paramos uy vamos un golpe mira apaga tu luz para que vea que la gente apaga la luz miren vamos a penumbras amigos estamos dentro del túnel no se ve nada sígueme Jerry ya me lo llegamos te imaginas que nos llegamos a encontrar un cocodrilo aquí para poder salir va a ser el estalle uy uy yo digo que aguanta allá se alcanza a ver la pared güey no me no mames la larga o de la más larga pero ahí hay un respiradero allá adelante hay un respiradero mira ahí se alcanza a ver el agua por ahí podemos este ahorita vamos para allá ¿cuánto fue alcanzado? ¿cuánto avanzamos? una cuadra nos falta como tres cuadras más amigos este video va a ir así va a ir va a ir sin cortes va a ir así como tal cual no se va a poner ningún corte ni nada miren la alcance apreciada para allá allá se alcanza a ver una pared y a este lado otra vamos a vamos a seguir avanzando un poquito más para poder descansar en el respiradero a ver ¿quieres que te ayude con la cámara? ¿quieres que te ayude con la cámara? no si si puedo por aquí tiene que ok amigos vamos a seguir si me falta un poquito ayúdame Néstor ayúdame bueno tenemos que llegar aquí si me puedo avanzar un poco mira aguanta wey si hay un poquito de agua nos falta poco wey mira aquí te puedes parar nada no me ves ¿te lo falta mucho? si no ya mero wey amigos aquí llegamos aquí llegamos a la a la mitad todavía nos falta allá viene mi compañero la verdad si está muy incómodo aquí podemos ver al señor que nos acaba de entrevistar que es el que nos está echando la mano está bien cansado vamos a continuar después de un pequeño descanso aquí en la alcantarilla la verdad no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo la verdad está muy incómodo pero ya ni modo de regresarnos porque escuchaste si a ver wey wey no caminan voy a caminar no vendrá alguien atrás de los otros no creo a la madre wey se ven unos ojos allá wey a verlos alumbra alumbra me sacó un pelota el tubo amigos ya nos faltan aproximadamente como unos 30 metros si wey aproximadamente pero ya casi lo completamos ahorita vamos a descansar un poco vamos a avanzar un poco rápido hay unas partes como que ya que era porque y fíjense a lo mejor ustedes corre aire va si wey pero la neta está bien cansado apaga tu luz para que la gente vea realmente estamos seguimos bajo la calle está súper oscuro amigos ni siquiera se ve la luz de la alcantarilla de allá atrás y a lo mejor ustedes se preguntarán huele mal o algunas partes algunas partes pero no todo ya que nos comentaba el señor que acabamos de entrevistar anteriormente él nos comenta que pues aquí simplemente corre corre agua de lluvia o sea no son no es drenaje no es nada simplemente son escuchaste como no pues nos falta bastante de allá atrás bueno ya quiero quiero hacer algo bueno me imagino que estos están bien bien madre escuchaste si una piedra no sé si te dices cuenta que bueno estos no les están bien estructurados ya que si te dices cuenta cuando veníamos atravesando la primer cuadra veníamos en bajada no sé si te dices cuenta si que estaba un poco en bajada aquí a lo mejor no se nota tanto porque está demasiado largo amigos esto debe tener algunas dos cuadras y media más o menos y no se nota tanto en desnivel pero si están un poco en desnivel gracias a dios nos metimos por la parte que viene en descenso porque si hubiera sido un ascenso pasar por este túnel tan reducido tan reducido perdón y pues en ascenso hubiera estado más difícil y más complicado ahorita ya nos falta poco no nos falta mucho nos falta faltar como unos 20 metros vamos a salir a una especie de túnel más grande donde está el aire libre y después nos vamos a volver a internar en otro canal fluvial que conecta a la otra cuadra así que vamos a avanzar vamos a seguir avanzando esta parte nos la tenemos que aventar escuchaste si hoy 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 y o sea no es temprano no no es temprano pero ahorita que pasó un carro se escucha como pasa por encima de nosotros verdad esta parte como que está un poquito más alta y nos la vamos a aventar así caminando para poder avanzar más rápido con cuidado para poder ir avanzando más rápido y para poder llegar a la última parte del túnel aquí hay huellas huellas como de mapache güey mira ya los vistes ahí son tus huellas aquí se alcanzan a notar más güey aquí hay más en ganas sí todavía más esta parte esta parte ya se ve como que cerveza como aquí se mete gente aquí y aquí como está cerca ya de aquí de la salida tal vez se meten a tomar una cerveza o hacer alguna maldad aquí vamos a continuar ya con la salida amigos estamos cercas voy a buscar salir aquí está la salida a la máquina estás bien vamos a la está perdonando güey es una máquina ayuda es el espacio amigos por el por el cual acabamos de salir está bien reducido vamos a recuperar un poquito el aliento tú cómo te sientes pues más o menos sí güey es que está bien cansado ahorita llegamos a una parte en donde está el aire libre está la interperie y una cuadra más adelante nos vamos a volver a incorporar a otro otro canal que cruza la calle ese no sabemos qué tan largo esté esperamos que esté un poco más corto y vamos a llegar igual hasta donde haya propiedad porque recuerden que estos estos canales estos túneles corren por debajo de las propiedades entonces no podemos invadir la propiedad aquella porque nos dieron la autorización de poder entrar pero este lado vamos a ver hasta dónde llega acompáñenme amigos hay que tener cuidado con las con las estrellas si aquí nos comenta ahorita nos comenta la persona ahorita le mandamos un mensaje y este y él nos platica nos platica que este si puedes hacer una toma hacia lo largo nos comenta que el agua el agua de este canal cuando llueve demasiado se inunda hasta aquí o sea es demasiada la que corre el agua cuando llueve aquí son dos metros si güey fácil si güey aquí son dos metros dice el que sobrepasa estas vigas y llega a lo más alto entonces la verdad aquí ya se pone un poco más feo más con más empedrado el camino y sobre todo hay que estar muy alertas de que no pues no nos vayamos a encontrar este algún animal una víbora más que nada fíjate que en esta en esta colonia este es un poquito transitada porque a pesar de que estamos agravando en una hora alta de la noche pasaron como dos camionetas si te diste cuenta y un carro entonces este a lo mejor es gente verdad que va saliendo de trabajar pero si eso este ándale también se metió si se metió al túnel de un antro verdad ok este aquí llegamos amigos volvemos a lo mismo aquí como no es propiedad pues está el aire libre y aquí volvemos a entrar a otro túnel ese túnel no está muy grande mira ya se alcanza a ver creo que al aire libre la interfería este vamos a a entrar mira mira como se ven las huellas de los animales ya viste de lo que nos contaba este el señor atrás este la huella de los animales que pasan por aquí ok amigos vamos a avanzar para poder para poder llegar atrás simplemente simplemente cruza ten cuidado cruza y aquí llegamos a otra propiedad vamos a llegar hasta aquí que fue ok amigos vamos a llegar hasta aquí este porque aquí ya es otra propiedad ya no podemos mira si puedes ahí enfocar esta es una casa ya hasta para acá es una casa entonces ya no ahí se vieron ahí se vieron los ojos al fondo bueno amigos vamos a vamos a regresar aquí es otra casa ya ya es otra propiedad y pues no no podemos invadir aquí se ve que se queda atrapada la arena porque hay mucha arena está un poco más sucio en cuestión de que tiene más arena que el otro pero también está un poco más más cómodo para poderlo caminar no hombre no te pongas así porque te vas a ensuciar todo basta amigos bueno vamos a descansar aquí en ese túnel ya para poder finalizar este este video y esta esta aventura más que nada sobre estos famosos túneles que que se que se encuentran aquí en la en la colonia obrera muy muy conocidos para las personas que viven aquí pero desconocidos tal vez para algunas personas que vivan en otras colonias y que no sabían que estos canales existen que no sabían que estos mini túneles porque se le puede llamar mini túneles existen por los cuales pues se cuentan varias se cuentan varias historias a los alrededores se encuentra se encuentra incluso de la llorona que han escuchado cuando cuando corre el agua y de la persona de nuestro amigo el panadero que que fue fue la persona que nos nos hizo la invitación para poder venir a estos túneles a estos mini túneles y poder traerles esta aventura hasta todos ustedes muchas gracias a todos por el apoyo la verdad se les agradece ver este video recuerden que este video así como lo ven en facebook lo van a ver en youtube también en una mejor calidad y pues nada amigos que más que agregar que darle las gracias y jerry algo que quieras agregar no amigo pues la verdad que den este like a la página la verdad todo esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes llevar este material que la verdad está de lujo la verdad nos arriesgamos bastante ustedes también el video donde nos andamos metiendo y a pesar de que andamos un poquito este un poquito enfermos un poquito malos de salud pero la verdad hay que echarle ganas y pues nada muchas gracias por todo den like al video y compártan más que nada gracias gracias amigos y quiero agradecer también a mi hermano que va a ser una toma casi nunca sale en los videos pero siempre siempre está presente él es el que hace segunda cámara si no es con mi cuñado paul es él pero él casi siempre está en nuestros videos siempre nos está acompañando en esta aventura que se llama noches de terror gracias gente nos vemos en otro video gracias a todos